No, es el cuarto de baño. Dice que sus cocinas... En casa no te da miedo salir por la noche para ir a la cocina a beber agua. Nos vamos a elegir por el insular, o sea, las 7. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Está buenísima! ¡No, vete, vete! ¡No, no! ¿Qué ha sido eso? Es que... ¿Qué ha sido tú? Oye, ahora se aleja del capitán. No se te dan muy bien los nudos, ¿eh? Te digo una cosa que se me da muy bien. Detectar imbéciles a más de 200 millas a la redonda. Espera. Pi... 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 Y para tener un radar tan amplio... ¿Tú no crees que te te has acercado un poquito? ¿Le devuelves el bikini? ¿O te lo quieres probar? ¿Otro día? Toma. ¡Tú! Si te piensas que has venido a este barco a quitar braga tangas y sostenes... Estás muy equivocado. ¿Tú qué? El manote del barrio, ¿o que sí? Como si lo viera. Ya, pero es lo que tiene crecer su figura paterna. Que descarriarse es fácil, ¿sabes? Pero bueno, ahora que ya te he encontrado... Que tú no te has encontrado nada, monosabio. Te lo voy a decir solo una vez más. Mi familia es este barco. Y el capitán. ¿Te has enterado? Oye, una cosa. Espero que te gusten los gatos, la brisca, darle de comer a las palomas... Porque en unos años te veo en chándal y mirando obras. La gente como tú... acaba sola. Papá. Tú sí que te vas a quedar solo. Pero limpiando pescado congelado. Y no quiero verte por cubierta. A ver si te das la misma maña trabajando que soltando sostenes. Quítate ese pendiente. ¿Es un consejo como padre o una orden como oficial? Una orden. Pues no me da la gana. ¿Estás aquí? Papá. Vale, vale. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Con los compañeros? ¿Te integras? Que sí, todo genial. Los compañeros son maravillosos. Y además ya no me mareo, o sea... Pues me alegro. Pero si pillo al desgraciado que te ha quitado el bikini, te juro que lo ensarto del palo mayor. Y no como padre, sino como capitán. Bueno. Nos vemos ahora. Chao. Hija. Muy bien. Yo te quito el bikini y tú me tiras la basura. Ya estamos en paz. ¿No, chivata? Chivata. Sí. ¿De qué vas? Me arrancas el bikini, pero encima me tiene que hacer gracia y te tengo que tapar. ¿O cómo es esto? No, no, no. Si ya sabemos que tú no eres mucho de tapar. Ahora que a tu papá no le va a hacer ninguna gracia que hagas dobles en el barco. Parece que a tu papá tampoco le va a hacer nada de gracia que dejes toda la basura desperdigada por el pasillo. Tienes toda la razón. Porque la puedo dejar en tu cara. Oye, si ves que no se te va el olor, ¿se lo dices a tu mamá y que de paso te dé los azotes que no te dio de pequeña? Madre mía. ¿Dónde vas? ¿Que dónde vas? ¡Que me mires! ¿Dónde vas? ¡Idiota! A mi madre ni lamentes. ¿Me oyes? A mí me dices lo que tú quieras, pero a mi madre ni palabra. Chivata. La hemos cagado. ¡Socorro! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Has oído eso? Esa es la parte del casco. ¡Socorro! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Tienes un poco de lomo? Hasta que te cagas. De verdad, chica, alégrate un poco. Llegaremos a Tenerife de un momento a otro. Cuando paren las máquinas nos sacarán de aquí. ¿Vale? De verdad, tranquilízate. Estamos a 20 grados bajo cero. Con mucha suerte aguantaremos cuatro horas. Ya. Pero tenemos un poquito de anticongelante. El alcohol quita el frío, ¿no? Y alegra la vida que te hace falta, guapa. El alcohol es un vaso dilatador a la que pierdas más rápidamente el calor. Y que tus tejidos se contraigan. Y así poco a poco tu ritmo cardíaco se detendrá. ¿Por qué no dejas de taladrarme con las mil formas de acabar muerto en un congelador? Por favor. Perdón. ¿De frío? No. Pues tu camiseta no dice lo mismo. Madre mía. Eres un imbécil. Sí. Y como sigues saltando, lo único que vas a conseguir es perder las calorías más rápidamente. Me vas a dar clases tú, de supervivencia, que la única ropa que llevas puesta la tienes mojada. Quítatela. La ropa la tienes mojada y te vas a congelar. Y lo sabes. Ponte esto. Yo no voy a mirar. Me doy la vuelta. Ponte esto. Toma. ¿Me nadas, por favor? ¿Eh? Sí, toma. ¿Quieres meter las manos debajo de la suadera? Y así juntos guardamos el calor. ¿Ah, sí? Sin más, sin... sin un cine, sin una cita. Eres imbécil. Nos estamos congelando. Te da vergüenza. ¿Cómo? Pues venga. Ya. 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 Estás temblando. ¿Qué dices? Que voy a estar temblando si yo llevo muy bien el frío. Vamos, que yo he pasado mucho frío ahí fuera, ¿sabes? Igual deberías abrazarme tú también. Para mantener el máximo calor posible, ¿no? Perdón. Perdona. 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 ¿Qué pasa? Que me estás tocando un pecho, Ulises. Que te voy a estar tocando un pecho, niña. Que no. Que sí, hombre, que sí. No, lo que estoy intentando es subir la mano a la axila. Ya. Porque ahí es donde se guarda mejor el calor. ¿No lo sabías? Pues corrige el rumbo 30 grados marinero porque me parece que vas en otra dirección. Además, tampoco me gustas. Me parece demasiado fría. ¿Ah, sí? A mí tampoco me gustas tú, ¿eh? ¿No? No. ¿Y quién te gusta? ¿Alguien del barco? Qué guapete del arbornoz. No, no puede ser, venga, no me jodas. ¿Pero por qué no? Estar a un tío que esperaba zapado a ponerte un arbornoz. Que lo vi. Pues a mí me parece muy sía. Y estoy segura de que si me hubiera quedado cerrada aquí con él, me hubiera sacado ya hace un ratito. Ya sé cómo salir de aquí. Y de la ropa. ¿Qué? Que te quites la ropa. Hasta que me vayas tenuda, no vas a enfadarte. ¿Quieres que te la quite yo? No, no, me vas a quitar tú la ropa. ¿Qué posibilidad de salir de que esto salga bien? Porque el barco es de madera. Y la normativa dice que tiene que haber un detector de uno cada cinco metros. Y aquí hay uno. La única oportunidad que tenemos es hacer saltar la alarma del puente. Porque allí siempre hay gente. ¿Vale? Si no nos oyen, ¿no funciona? Bueno, pues si no nos oyen, cambiaremos el morir de frío. Por morir asfixiados porque aquí no hay rendija de ventilación. Así que... Vale. Vale, pues vamos. Vamos. Tengo el dolor. Los dolor de los congeladores. Se me resbala. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tranquila, suéltame. Ven, ven, ven. ¿Mejor? No estoy mojando, amor. Creo que lo siento. ¡Vale! ¡Vale! No, no, no. No crees que era imposible hacer fuego en un congelador. A veces las cosas imposibles suceden. Si sale mal, por lo menos habríamos pasado una buena tarde, ¿no? Sí. Pero tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Entra ahí y apaga ese fuego. Carlos, trae la toalla. Cariño, cariño. ¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño? Dios mío, está cerrada. Ha sido culpa mía. Entramos y se me olvidó poner el tope de la puerta y se cerró... Asumo los cargos mayores, capitán. Ha sido mi culpa. No lo dudo. Cariño. Cariño. ¿Pero qué estamos haciendo aquí, hija? Anda. Sube con Salome, que te preparo una sopa, ¿eh? Cuidado. Tranquilo, capitán. Tranquilo que no ha pasado nada. Además que entre su hija y yo, las cosas todavía están un poquito frías. Aléjate de mi hija. Aléjate de mi hija.